Muy bien, contarles que ya logramos el reinicio de nuestra obra, la habíamos tenido paralizada aproximadamente por dos meses por un tema de escasez a nivel del país del hierro, que no había disponibilidad por ese tercer pico de pandemia. Logramos ya tener, nos tocó esperar un tema de los 15 días en los que hemos estado en paro, pero afortunadamente con la programación de trabajo que tenemos, reanudamos y hoy en día ya como podemos ver estamos fundiendo nuestras vigas. Son cuatro vigas que vamos a fundir de 5.000 PSI durante este fin de semana, comenzamos el día de hoy, esos son cuatro vigas principales por donde va a pasar la vía del puente. Tenemos programación para la próxima semana en poder hacer los accesos, entonces yo creo que ya alcanzamos con la fundida de estas vigas aproximadamente un 65-68% para la obra. Importantísimo porque es una obra que venimos esperándola por muchísimos años y además de que ya cuando se da, es una obra que recibimos nosotros del gobierno anterior con el 0% que tuvimos que resolver todos los inconvenientes habidos y por haber, pero ese fue nuestro propósito, poder sacarlo adelante y podemos decirle a la ciudadanía que aproximadamente en tres meses, tres meses y medio tenemos nuestro puente vehicular construido.